¡Ey! ¡Pas chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puedo Carrear el Gran Madrid Y hoy tenemos un día importante Hoy tenemos un día importante porque hoy Vamos a entrar en el mercado de invierno Sabéis que estamos en bancarrota Estamos a cero Pero hemos vendido jugadores La cosa es ¿Va a parecernos el dinero de la venta de estos jugadores ahora cuando entremos en el mercado? Pues no lo sé Esa es una respuesta Que no tengo Es una respuesta que ahora mismo no tengo Es una pregunta para que no tengo respuesta hasta que avancemos ese día 1 de enero Tenemos dos ventas hechas Foden y Upamecano 173.700.000 entre los dos Más varias cesiones Que no nos hagan dinero las cesiones en sí Pero sí ahorramos parte de los sueldos Por tanto, ganamos en presupuesto Y la verdad es que no sé qué va a ocurrir Es que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir Estamos a 31 de diciembre Lo quise dejar aquí Para ver ahora mismo aquí con vosotros ¿Qué es lo que pasa? Y sin más, tampoco vamos a perder mucho más tiempo Vamos a darle a continuar Y vamos a ver si me aparece el dinero de la nada Cosa que se agradecería Por otro lado Se agradecería Bueno, a ver, de la nada De la nada, no De las ventas De las ventas, no de la nada ¿Me aparece el dinero? ¿O ya se nos queda el presupuesto en cero el resto de la serie? Vale, nos aparece el dinero Bueno, pues es una vuelta a empezar ¿Es una vuelta a empezar? ¿Otra vez a por el objetivo de los 2.000 millones? Supongo Vale, pues 160 millones es lo que tenemos más o menos 150, sí Bueno, 150, 160 millones Es lo que tenemos Ahora con las ventas que hemos hecho Bueno, es lo que hay Es lo que hay, supongo Acabo de ver Ojo, ha habido Ha habido subida de media de Jadon Sancho Yosakimi Ha perdido un punto Vale, y por aquí Bueno, por aquí hay que tocar cosas, eh Por aquí hay que tocar cosas porque Hemos perdido varios jugadores Varios Varios, varios, varios Vale, de momento Barrenechea A ver, a ver, a ver No tengo más jugador de lesión plantilla Uh Uh Vale, hay que ir al mercado, eh Hay que ir al mercado porque nos falta A ver, jugadores Podríamos utilizar a Mansilla con 63 de media Vamos a intentar evitar utilizar a Mansilla con 63 de media Necesitamos un central Necesitamos dos centrocampistas Y necesitamos un extremo izquierdo Eso es lo que necesitamos ahora mismo para completar el once en suplente Y al margen de eso, que pueda venir algún Reserva Ya, reserva más bien Tiraremos del filial Bien, eso es lo que tenemos Eh, espacio en plantilla, como, como vamos Porque claro, creo que tenemos muchos jugadores cedidos Ah no, pues tenemos bastante espacio, tenemos 38 jugadores solo Eh, aun así, vamos a mirar los jugadores que ya son propiedad nuestra Y ver si podemos recuperar alguno, por ejemplo Andrés Castillo Oye, pues igual interesa que vuelva Andrés Castillo Con 77 de media, puede ser el cuarto central Perfectamente Hablábamos también de, de dos centrocampistas Tony Lovren podría ser uno de ellos Tony Lovren podría ser uno de ellos Y el otro ya se complica un poco más No hay, a Vegas, es que Vega pero tiene 63 de media solo A ver, Tony Lovren si podría volver con 82 de media Ese si es un jugador que puede volver Y después, ¿quién más? Necesitaríamos un extremo izquierdo Que bien podría ser González Araujo Seguiría de Cristiano Ronaldo Para ocupar esa banda izquierda Yo creo que vamos a hacer eso Vale, vamos a hacer una cosa Nos falta un centrocampista, eh Nos falta un centrocampista Al margen de Al margen de Tony Lovren que vuelve Que vuelve a Castillo y vuelve a González Araujo Necesitamos un centrocampista Habría que ir al mercado O no sé, ahora veremos Necesitamos un centrocampista Vamos a guardar la partida Porque claro, ahora al recuperar estos jugadores de cesión Puede que pierdan valor 14 millones tiene Castillo ¿Vas a perder valor? Sí Sí Vale, voy a cortar hasta que Andrés Castillo Vuelva con 14 millones como mínimo 16 millones, ¿vale? Ha pasado de 14 a 16 Potencia de todo una joven promesa No sé si ha subido el potencial incluso No, 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 ese que tenía Vale, pues Andrés Castillo es el primero Guardamos partida Y vamos a por el siguiente Que de hecho ha subido un punto de media al volver al equipo ¿Por qué? Pues no sé, por arte de magia Igual que por arte de magia Sube o baja valor Pues por arte de magia Sube un punto de media al llegar al equipo Bien, Andrés Castillo 78 de media Potencia de todo una joven promesa Será nuestro cuarto central Siguiente Tony Lobren 33 y medio 35 Vale, correcto Gana un 4% de valor al volver Perfecto, 82 de media 21 años Va a ser otro centrocampista el equipo Y por último Vamos a ir a por el señor González Araujo Vale, González Araujo Rillen de Cristiano Ronaldo Y... vamos a ver pues Tiene 39 37 y medio Mal, mal, repito Bien, por fin 41 Vale, pues 3 jugadores que vuelven al equipo 3 jugadores que vuelven para ser suplentes Y que los vamos a poner ya en el 11 Y ahora pues A ver Pues hay que ver el tema del centrocampista A ver quién viene A ver quién puede venir Vale, Castillo por ahí por un lado Lobren por otro Y como digo falta un centrocampista Pues nos vamos a tener que ir al mercado A echar un ojo y a ver qué encontramos Otra cosa es el banquillo Habrá que poner aquí el banquillo Pues a los que más resistencia tengan Básicamente 93 88 Ahora el que menos tiene es 88 Mira, 93 tiene Frenkie de Llama Así que quitamos al yo a Félix 93 92 92 es el que menos tiene De los que hay ahora mismo ahí 91 tiene De Lig No, 91 tiene Sancho Y tiene Lucas Hernández Vale, ahora mismo los que más resistencia tienen Están en el banquillo Oye, igual esto no sirve para ganar, ¿no? Porque muchos me decíais Pues no, ponga a los titulares en el banquillo Y así ganas Pues bueno, pues lo vamos a comprobar ahora, ¿no? Porque no tengo jugadores de reservas Los titulares van a estar aquí en el banquillo He puesto los que más resistencia tienen Tienen mucha resistencia También os digo, ¿no? Tienen 93, 92, 93 y 94 de resistencia Así que nada, con eso vamos a tirar, ¿no? A ver qué pasa A ver si funciona bien Espero que sí Bueno, y sin más Pues habrá que ver si es verdad eso De que con los titulares en el banquillo Los suplentes ganan más Lo iremos comprobando Gonzalo es Araujo que ha vuelto Ojo porque ahora mismo tenemos un ataque Maguana, Maguana es el rillen de Ibra No, no O sí Maguana, ¿tú eres el rillen de Ibra? No me acuerdo Sí, sí, es el rillen de Ibra Vale, estamos hablando ahora mismo entonces De que en nuestro once suplente El tridente Es el rillen de Messi El rillen de Cristiano Y el rillen de Ibraimovic La verdad es que es muy interesante, tío Muy interesante ese tridente que tenemos ahí Sin duda Bien, veamos un poco los mensajes Bueno, los mensajes son los de jugadores recuperados, ¿no? Sí, básicamente Vamos a ver el centro de traspasos A ver si tengo yo por aquí algún centrocampista Que podamos mirarlo ya Y a ver, cositas Pues mira, Ibraimovic Savits ha bajado de media Este jugador ya me deja de interesar evidentemente Tengo centrocampistas Tengo centrocampistas Hombre, podría ser también un medio centro ofensivo No tiene por qué ser un medio centro Ni un medio centro ofensivo Se han bajado de media, descartamos Puede venir gratis, pero paso detrás de jugador gratis Por aquí Si no lo voy a utilizar Pasando Antonio Avancini Medio centro ofensivo italiano Jugando en el Liga de Varsovia Tenemos a Daniel Vaquero Medio centro español Jugando en el de Cajama Marinos Y tenemos a Raúl Sanz Martín Medio centro ofensivo español Jugando en el Toulouse Pues a ver, a mi por nombres Me encaja que este es De Rossi Este es Iniesta Y este es Silva Es lo que tiene más sentido Bueno, la cosa es que no tengo que a dos a ninguno de los tres Y eso no me gusta No parece que estos jugadores por aquí por lo del truco Digo para no tener que estar buscando dos uno a uno Vamos a... Mira, este aparece aquí Así que perfecto Y a ver, por aquí igual nos puede interesar otro que Que no sean esos Pero bueno, esos son jóvenes y tal Creo que son los que mejor nos vienen La verdad Algunos si con cláusula baja Aprovechable No sé No parece No parece Pues a ver, podríamos fichar a cualquier jugador que esté por debajo de 85 de media Por ejemplo, Edu Expósito Hombre, Edu Expósito puede ser un fichaje interesante También está por aquí Carlas Aleñá Vamos a añadir a Edu Expósito a lista Me parece un centrocampista interesante Y por aquí poco más, ¿no? Kakeret Maxens Kakeret del Parma Vamos a añadir a lista Quién sabe Y poco más en este momento ¿Quién es este? André Musabu King Musabu King Este es el villan de Aubameyang Evidentemente delantero Gabonés Pues eso, ya me dirás De qué va a ser si no A ver, ¿ha visto una cláusula por aquí? No, no son cláusulas altas Alguna cláusula baja, tío Si hay alguna cláusula baja Ahora mismo no nos vendría mal ganar dinero De alguna forma Y una forma puede ser esta, ¿no? Fichar a un jugador que tenga una cláusula baja Hemos mirado el tema de los prometedores Vamos a mirar por aquí, que estos no son prometedores Pero bueno, son jugadores que pueden servir, ¿no? Al final lo que queremos es hacer un fichaje de un jugador que Que nos pueda aportar en ese centro del campo lo que nos falta Vamos a ver qué encontramos Si Tielinski tiene 31 años, ¿no? Busco un jugador de 84, 85 de media Y evidentemente que sea joven, ¿no? Que no vaya a empezar a bajar de media ahora No tendría ningún sentido eso Mira, Hans Wolf, acaba contrato Si no te puedo traer en este mercado, no me interesa Jibril Sou, 28 años, 84 de media Nicolás Rebolledo 41 millones y medio de valor 47,900 de cláusula Rillen de Arturo Vidal Opción muy interesante esta, ¿eh? Nicolás Rebolledo, Rillen de Arturo Vidal Opción muy interesante Por un poco menos de 50 millones ¡Hostias! Mira, Paulinho Yo no sé si puedes jugar de centrocampista, ¿eh? Pero... Esa ganancia que puede haber contigo Es para mirársela, ¿eh? Esa ganancia que puede haber contigo es para mirársela Voy a añadir a Sergio Gómez también a la lista, por si acaso Bacayoko Bacayoko tiene ya 31 años Descartadísimo En Kunku En Kunku ya con 28 años Joder, tío Vamos a pasar tiempo, ¿eh? Claro, si es que estamos en la... En la séptima temporada, ¿no? Es normal Es normal que ya esté la situación así Akin Fijet ya también con 32 años, joder Increíble, ¿eh? He visto por aquí uno de 85 Vendel, 28 años Mira, te voy a meter en lista, por si acaso Y vamos a mirar quién puede venir para el centro del campo, ¿vale? Saparenko Saparenko es un jugador que ya hemos visto bastante, yo creo, pero bueno Si lo tenemos que ver una vez más, lo veremos una vez más Vamos a echar un ojo a Paulinho, a ver si desde aquí se pueden ver las posiciones No estoy seguro Paulinho, ¿puedo ver tus posiciones desde aquí? Porque estaría bastante bien Si se puede jugar al centrocampista, me lo traigo, ¿eh? Vale, sí, se pueden ver las posiciones y no, del centrocampista Vale, no pasa nada, vamos a... Es que Rebollodo es el que más me llama la atención Ah, este club no vendrá a este jugador Está recién fichado, pero tiene una cláusula baja Por mucho recién fichado que estés, con esa cláusula, creo que lo puedo fichar En principio lo puedo fichar porque tiene cláusula Vamos a probar Guardo la partida Para evitar liadas, ya las conocemos ¿Quieres entrar en el centro de traspaso, por favor? Gracias Y a ver, pues este jugador Rebolledo Puedo pagar la cláusula Sí, puedo pagar la cláusula Aunque haya fichado esa misma temporada por la Fiorentina Para tener una cláusula puedo traerlo Y la cláusula ya veis que, bueno, tiene 41,5 de valor 47,900 de cláusula No es una cláusula alta, ni mucho menos 41,5, no tengo papel aquí Papel, por favor Saquemos papel y apuntemos cosas 41,5 Vale, estoy apuntándolo Para evitar problemas Ah, mira, tenía el audio del juego puesto No pasa nada, ya no había audio Vale, relevancia para este jugador Pues a ver, le vamos a poner relevancia ocasional A ver si cuela Cuela, pues perfecto Perfecto porque cuanto da menos relevancia Menos se queja 5 años Perfecto Cláusula Sí, le vamos a poner cláusula No sé cuánto, 100 millones a lo mejor 115 millones le vamos a poner de cláusula, eh Estamos hablando de que voy a pagar yo 47 Yo voy a pagar 47, que es la cláusula que tiene ahora mismo Y le voy a poner una cláusula de 115 Estamos hablando de que claramente le estamos sacando un beneficio importante A este jugador Vamos a intentar bajarle esto un poquito A 150 y 1.400 Le parece correcto Y fichamos a Rebolledo Riyenda Arturo Vidal Y lo más importante es Lo más importante es Mantiene el valor Mantiene el valor, tío Que sí, que está la teoría esa de que si mantiene valor También está perdiendo valor realmente Bueno, vamos a dejarlo así 41 millones y medio por Rebolledo 47.900 es lo que hemos pagado en esa cláusula Con esa cláusula de rescisión Y me parece un buen traspaso, un muy buen traspaso Un jugador Riyen Joven con 24 años Y que nos sale tirado Nos sale tirado teniendo en cuenta lo que nos podría costar Vale, bien, 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 me gusta Es un fichaje que me gusta Esturdo También el logro en Esturdo Voy a poner el logro en la derecha Porque el logro en Esturdo De Madrid Sí, Madrid 6, interior, derecho Vale, eh... Eso no tiene ninguna influencia aquí Pero bueno, da igual Vale, Fabián, que... Fabián lo dejó sin convocar Y el tema del capitán Capitán voy a poner a... A Karim Chilwell, tío Que es el que más tiempo lleveis Capitán Ben Chilwell Ben Chilwell, capitán de los suplentes ¿Qué edad tiene? Ya tiene 29 años, eh, Ben Chilwell Ben Chilwell, yo te tengo a ti transferible Pero igual es momento de ir pensando No, no te he tenido transferible Ahora sí No tengo nada en tu contra, eh Pero... Pero sería interesante venderte Estoy mirando más jugadores para vender Eh... eh... Tan muy en Belé que lo tengo Cedibles Vale, estoy mirando así los suplentes Por edades, que no sean muy mayores Vale, en principio está todo... Está todo correcto Pues... ya está Pues hemos cerrado ya la plantilla Han salido bastantes jugadores De hecho Castillo es uno de los jugadores que había cedido Castillo creo que lo tenía en plantilla Y lo había cedido para este mercado Pero lo he tenido que recuperar Y después, eh... bueno, Barrenechea que... Era recién fichado esta temporada de Barrenechea Vamos a Alves Araujo que lo hemos recuperado de excesión También hemos recuperado de excesión a Tony Lobren Y hemos fichado a Rebollado Así que nada, con estos jugadores Tenemos nuestro nuevo once suplente Y... y bien, y bien, en un momento bien Vale, y ahora vamos a hacer el fichaje de Paulinho Diréis... ¿Para qué vas a fichar a Paulinho? Hombre, pues voy a fichar a Paulinho Porque tiene valor 40 y pico y una cláusula de 26 Por eso voy a fichar a Paulinho Es que... ahora mismo Tened en cuenta que estamos a cero No tenemos 2.000 millones Y aprovechar estas oportunidades de mercado Pues es bastante clave La verdad, es que es bastante clave Así que Paulinho Lo voy a buscar Paulinho, 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 Paulinho Lo vemos aquí Y es que son 20 millones menos del valor que tiene el jugador ¿Qué estamos hablando? Mirad ¿Cuánto podría costar el traspaso? Entre 53 y 84 millones Paulinho Pagamos, pagamos Evidentemente saca la cláusula de recesión Y... lo siento por el feta Pero... es una oportunidad que yo no puedo desaprovechar Es una oportunidad que no podemos desaprovechar El feta de Vigo, lo siento mucho Yo si queréis, si el juego me lo permitiese No me lo permite, ¿vale? Pero si el juego me lo permitiese Yo ficharía al jugador Y lo dejaría cedido con vosotros hasta final de temporada Porque yo a este jugador no lo quiero para nada Pero es que el juego no me permite esa opción Así que... sintiéndolo mucho Tengo que... Tengo que... Traerlo para mi equipo ya Lo he dicho, yo lo ficharía y lo dejaría cedido en el Celta Porque a mi no me interesa este jugador Pero... el juego no me deja Y si el juego no me deja, sintiéndolo mucho Tendremos que dejar al Celta sin Paulinho para el final de temporada Y además con poco dinero Porque... Pudiendo venderlo por 60, 70 millones Lo vamos a fichar nosotros por 26 La verdad es que es un poco atranco Mirad la cláusula que le vamos a poner, tío La cláusula de 145 millones Venga, hasta luego Venga, hasta luego Incluso... Creo que me habría dejado poner 150 Vale... Lo siento mucho por el Celta, lo he dicho Pero... No sé lo que hay, es una oportunidad de mercado que no podemos desaproveitar Y menos en esta situación en la que estamos ahora mismo De habernos quedado feo Problema... Entre comillas Pues que es un jugador que no puedo vender hasta que acabe esta temporada No ha estado un poco un drama Pero bueno... Ahí queda, ¿no? Ahí queda ese detalle de... De Paulinho Que podría incluso ser suplente Porque es mejor que Barrenechea Esto es así Es mejor que Barrenechea Podría ser suplente De momento... Supongo que utilizaré a Barrenechea Porque es el jugador que tiene el futuro Es el Riyan de Messi Y todo eso, ¿no? Paulinho, a ver... No vamos a quitar a uno de los titulares de aquí 92 es resistencia Mbappé es el que tiene menos Así que Mbappé fuera Y ponemos a Paulinho por aquí Que es el... Hombre, va a ser el... El reserva, ¿no? Va a ser el... El primer jugador que utilizamos ahí En el equipo suplente Así que nada, muy bien... Muy bien este es el fictaje de Paulinho No sé si estar un ojo Y ver si hay algún jugador más en esta situación Porque igual lo hay Y oye... Es que sería bastante clave, ¿eh? Vamos a estar un vistazo rápido así a las cláusulas 54... 54, 54... Es que ya es una cláusula alta No tenemos dinero No tenemos dinero No tenemos dinero Tenemos que aprovechar alguno así como Paulinho Que... Que sea claramente inferior Damos un vistazo así rápido, ¿vale? Un vistazo así rápido Y si no vemos nada Pues eso no pasa nada Ya con Paulinho vamos a ganar bastante, ¿eh? Con Paulinho vamos a sacar 40, 50 millones de beneficios, ¿eh? Fácil Fácil, fácil Que por cierto No me he fijado en si Paulinho ha presionado Paulinho Paulinho He guardado la partida después de fichar a Paulinho No lo sé Voy a salir Antes, seguro que he guardado Después de ficharlo Creo que no He guardado Ha perdido 4 millones de valor, la verdad No me apetece que pierda 4 millones de valor ¿Había guardado? Eh... No lo sé Paulinho, ¿estás en plantilla? Paulinho, ¿qué es de ti? No, pues Paulinho no está en plantilla Bien, pues voy a repetir el vistaje Hasta que al juego le dé la gana de sacármelo con los 46 millones de valor que tiene A la segunda no me he hecho perder mucho tiempo 47 millones, Paulinho Bien Eh... Lo tengo que volver a poner aquí, es que... Tócate los huevos, eSports Tócate los huevos con las cosas que haces De los valores y de las tonterías Y de... Y de perder 2.000 millones de presupuestos así de granada Que desaparecen Que se vuelven cero En fin, Paulinho, que lo metemos ahí y listo Vale No voy a buscar jugadores con cláusula Creo que hemos mirado antes prácticamente todo y... No parece que... Que hubiese ninguno, así que nada Pasando Vamos a continuar Y... No sé, no espero recibir oferta porque no tenemos jugadores Es la primera vez que no queremos sacar jugadores del equipo Solo tengo 2 reservas Uno es Mancilla Bueno, si se va cedido, pues se va cedido Y el otro es Paulinho, que acaba de llegar al equipo y que no puede salir Así que... Por eso está todo dicho No tenemos... Jugadores que vender, ni que ceder, ni nada Es la primera vez Yo diría que es la primera vez En toda la historia que no tenemos que sacar jugadores del equipo Y yo que me alegro Y yo que me alegro Porque no depender del juego para sacar jugadores está bien Sí, no dependemos del juego Por primera vez Vale, tenemos aquí a estos jugadores entrenando Creo que voy a poner a entrenar a estos del filial, eh No sé qué potencial tendrán, no sé si serán buenos, si no Voy a poner a entrenar a Delgado Y a Decker Mike Decker y... Jorge Delgado Creo que sí, creo que he leído a Jorge Delgado Bueno, que vayan entrenando Están ahora mismo en el filial, no sé si son buenos, si tienen buen potencial Ya lo veremos Hay partido contra el Sevilla en las finales de la Supercopa de España Supongo que no nos van a parar porque no tengo nada que hacer ya en el mercado Así que nada, llegaremos a este partido contra Sevilla y veremos qué tal Interés por Felipe Augusto Moreira Suárez El jugador podría firmar un precontrato con el Gremio ¿Quién es este jugador? Os voy a echar un ojo Simplemente para ver quién es, porque si es un jugador joven Hombre, igual si me interesa traerlo gratis Es un jugador joven Veamos, Felipe Augusto, Moreira Suárez Y en de... Pues no sé de quién Parece que puede ir gratis al Gremio Lo único problema es que no tengo a este jugador ojeador Estaría muy bien que desde aquí te diese la opción de ojeadar al jugador Porque es que no te da esa opción Y ahora me toca a mí ponerme a buscar a Moreira Suárez Aquí, fuera Es que no lo entiendo tío, si me tienes en el centro de traspasos tío Mete la opción que desde el centro de traspasos se pueda ojeadar al jugador Felipe Augusto Moreira Suárez Contactado por Gremio No sé, está muy bien Problema No sé cuánto puede cobrar este jugador Hombre, interesante será el rey de algún jugador Brasileño en el esta terreno No sé si de Thiago Silva, quizá Eh... ¿Cuánto puede costar traer este jugador? ¿Cuánto ha ofrecido Gremio? Es que no lo sabemos No lo sabemos ¿Cuánto ha ofrecido Gremio? Ni cuánto puede costar el jugador Ni nada Vamos a contactar para fichar A ver que... A ver si hay suerte y el representante me propone algo Y aparte de ahí podemos verlo Hola, buenas Rol de promesa Sí, por supuesto Cinco años Sí Tres Serán cuatro Cláusula no sé cuánto me voy a dejar poner Y en tema sueldo es donde vamos a tener un problema Cláusula le voy a poner no sé cuánto Qué poco, ¿no? Un poquito, eh, muy poquito Muy poquito Muy poquito, eh... Vamos a dejarlo en 16 para que sea exacta Pero muy poquito cláusula Vale, el sueldo me lo ponen él Y me lo ponen ellos Me parece correcto Vamos a poner 65 Vas a aceptar 65 Pinchemos a este jugador Eh... A ver... Bueno... Malo... Ya está fichado Ya no sé si va a ser bueno o malo Dice ahí que ha fichado un peso pesado del equipo El juego se tira unos triples increíbles Venimos de... De ganarnos un pantas champions seguidas Y... Y un jugador de mierda de 23 años Va a ser un jugador... Un peso pesado del equipo Permíteme dudarlo No sé... Qué jugador... Cuánto de bueno será Potencial, pues será... Demuestra tener gran potencial a todas las formas promesas Por ahí andará No sé qué medio tendrá ahora mismo No sé cuánto de útil me puede ser Pero vendrá gratis Y ya... Estad atentos por si algún equipo se interesa por algún jugador de estos jóvenes gratis Y ahí sí podemos intentar traer a estos jugadores y más ahora que no tenemos dinero Vale... Un momento voy a... Que lo había pensado antes Buscar algún defensa Vamos a mirar aquí Algún defensa que pueda sustituir a Varane Porque van a haber bajado de media Pero es que no hay ningún central de 91 ¿Me equivoco? No... No, no me equivoco No hay ningún central de 91 No hay ningún central de 91 Voy a hacer una pasada rápida Aquí que hay menos jugadores Para ver el tema cláusulas Una pasada rápida Creo que por los delanteros antes no he mirado No hay nada que mirar tampoco No, no hay nada que mirar Vale... Pues nada No he dicho nada El tema de los jóvenes lo he dicho Si veo que algún equipo se interesa por otro Pues podemos mirarlo Intentar traerlo Al igual que hemos fichado ahora a Moreira Suárez Y poco más Segifinales de la Supercopa de España Ganamos al Sevilla Por 4 goles a 0 Con Hattig Le quiere ganar el mapeo un gol de Fabián Ruiz Fácil Sí, fácil Fácil y sencillo Y a esperar la final Que... Veremos contra quién es Y Barça o Atlético de Madrid El Chelsea se quiere llevar a Tanguy en Dombele Y yo quedé lego Y yo quedé lego para que sea una sesión corta Si sale Dombele, pues vamos a necesitar otro jugador más Vale, necesitaremos otro jugador más ¿Quién? Pues... Hay jugadores ahí que estamos ojeando Así que seguramente espere A ver qué ocurre Con esos jugadores A ver qué medida tienen Hay algunos jugadores reales Que nos pueden servir Pero tenemos a Raúl San Martín Que estamos ofeándolo Tenemos a... Daniel Vaquero ¿Lo estamos ofeando a Daniel Vaquero? Creo que no, ni a Bancini tampoco Bueno, ofeando Sobre todo a Bancini Que en medio centro defensivo Y que... Es el que más puede servir A Bancini vamos a ofearlo Rillén en principio, si no me equivoco De Daniel Ederrosi Y después Vaquero Vaquero, Daniel Vaquero Que es el rillén de Andrés Iniesta Vamos a ojear a estos dos jugadores Y alguno de los dos podrían servir Para ese puesto de centrocampista Vale, pues no sé si ir dejando el episodio por aquí Voy a avanzar un poco más Vamos a llegar hasta el día de la final Que tampoco nos vamos a avanzar mucho Dos o tres días Ahí está El Barça es el finalista de la Supercopa de España Jugaremos esa Supercopa de España en el siguiente episodio Pero antes... Hombre, antes hay cositas Porque el Barça se quiere llevar a Chilwell Y el Chelsea en Don Belé Chilwell dice ahí hasta 65 millones Hombre, quizás 65 millones Eso es una exageración Pero... 60... 47 y medio de mínimo Y además es el Barça Que es el Barça Que es el Barça Hay que pedirles aquí que suelten bien Avanzamos un día más El último Si no tenemos ningún mensaje Pues lo dejaremos aquí Ojeta por Chilwell Otra ¿Qué pasa con Chilwell tío? Se lo quiere llevar todo el mundo Pues voy a pedir lo mismo que he pedido al Barça 47 y medio de mínimo Y 60 millones ¿Qué aceptan? Bien, ¿qué no? Pues nos quedaremos con Chilwell Y todos los amigos Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós